Buenas tardes, bienvenidos al Con la Luz de este jueves 22 de noviembre. Nuestro invitado es el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Desde ya envíen sus comentarios y preguntas a través de arrobaefectococuyo usando el hashtag Con la Luz. Hoy modero por ustedes, y Luis Leo, soy periodista de política de Efecto Cocuyo. Diputado, gracias por participar en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ustedes no lo saben, pero si vieran los reflectores que hay entenderían por qué se llama Con la Luz. Con la Luz, claro. Acaban de terminar los congresos estadales que convocó el Frente Amplio de Venezuela Libre, que usted participó en el Congreso de Miranda. ¿Realmente cuál es el balance que hace como participante? ¿Lograron finalmente una ruta común? Mira, primero yo creo que es profundamente beneficioso que la política salga al cogollo, que la discusión política salga de las élites y se vuelve otra vez una discusión más terrenal. Yo lo primero que creo que vale la pena resaltar de los congresos es que durante un día más de 10.000 personas en el país discutimos entre iguales. No había unos iluminados del Olimpo que guiaban a los mortales a través del difícil camino de la política, sino, te pongo incluso mi propio ejemplo personal, yo dirigí la mesa de plan de gobierno y propuestas políticas regionales. Y ahí yo discutí durante tres horas con un estudiante, con un empresario, con un sindicalista, con dirigentes de base de partido, con otros diputados, sin jerarquía, en una discusión entre iguales. Y creo que abrir el compás de la discusión sobre plan de gobierno, sobre transición, sobre elecciones o no elecciones, negociaciones o no negociaciones, era algo que era clave que hiciéramos. Ahora, el gran reto, a mi modo de ver, es que el Congreso Nacional, que antes era el viernes, ahora va a ser el día lunes... ¿Probatismo de logística, no? Sí, bueno, problemas de sala, eso solo nos pasa a nosotros en este país. Nosotros montamos eso, entonces se nos enreda la sala, pero después hablaremos de eso de otra cosa, eso es un problema operativo. El gran reto, creo yo, ahora, es que la conducción política sepa interpretar en un solo documento, en un solo manifiesto y en una sola ruta lo que fueron las conclusiones de cada uno de los estados. Porque muchas veces pregunta la gente cómo reconecta la política con el ciudadano. Yo creo que el primer paso es entender y asumir que los políticos solos no podemos, que nos hemos equivocado y hay que asumir que nos hemos equivocado y que la única forma de reconectar es entendiendo que hay que ampliar y renovar la política. Hay que permitir que otra gente sea parte de la discusión. ¿Pero cómo se filtran todas esas propuestas? Porque, bueno, fueron 10.000 participantes, según me dice, para redactar este documento final que se ha presentado en el doble. Cada mesa, en cada estado, estuvo obligada a construir unas conclusiones. Cada mesa, en cada estado, acordó un temario con un tema, valga la redundancia, un temario con un tema. Y además acordó el detalle de cómo era la evolución de cada cosa. Cada documento de cada estado ahora debe verse consolidado por el equipo nacional del Congreso. Ahí está el padre virtuoso, ahí está Ángel Oropesa, ahí está Gerardo Blay. Hay varias personas que yo creo que son bastante respetables en términos políticos y en términos académicos. Y eso permite ahora hacer un solo documento. ¿Qué creo yo que es el reto que viene después de un solo documento? Hacer el mismo proceso a la inversa. Después que reuniste a todo el mundo para discutir y llegaste a consensuar un documento, ahora hay que volver a la discusión para aprobar ese documento, que yo creo que no es solo el Congreso Nacional, creo que hay que volver a la dinámica regional también que permite que todo el mundo sea parte.